La anemia de Black Van Diamond, también conocida como ADV, es una anemia congénita arregenerativa y con frecuencia macrocítica con eritroblastopenia. La incidencia anual en la población general europea se estima alrededor de 1 en 350 mil. La anemia se detecta pronto en la vida, normalmente en los dos primeros años. Es muy improbable el diagnóstico después de los cuatro años. Palidez y disnea, especialmente durante la alimentación o la lactancia, son los principales signos de alarma. La palidez es aislada, sin organomegalía, signos sugestivos de hemólisis o participación de otras líneas celulares hematopoyéticas. Embarazos en mujeres afectadas de ADV son considerados de alto riesgo para madre e hijo. Los pacientes de ADV tienen un riesgo elevado de padecer leucemia y cáncer. El diagnóstico diferencial puede incluir eritroblastopenia transitoria, infección por parvovirus B19 crónica y otras anemias congénitas. La gravedad de la enfermedad depende de la calidad de los cuidados recibidos y de la respuesta al tratamiento. La etimología de la enfermedad sigue siendo desconocida. Las primeras hipótesis se orientan hacia un posible mecanismo metabólico. Sobre todo al detectar Adnan y Miller en 1953 ácido antranílico en la orina de nueve pacientes, sugiriéndose una alteración del metabolismo del triptofano. Al observarse elevadas concentraciones de eritropoyetina en el plasma y orina de estos pacientes, las posibilidades patogénicas se han orientado hacia otras alternativas, entre las que destacan La presencia de un inhibidor sérico de la eritropoyesis, ausencia o disminución de los precursores eritroides o de stem cell, débil respuesta de las stem cells a la eritropoyetina, microambiente medular desfavorable. Ortega y Kohl's en 1975, estudiando pacientes infantiles, hacen constar la inhibición que produce el suero del enfermo tanto en cultivos de médula ósea normal como de pacientes afectados de eritroblastopenia de Black Van Diamond, en presencia de eritropoyetina, llegando a la conclusión de que existe un inhibidor sérico. En 1976, August y Kohl's proceden a la práctica de un trasplante de médula ósea a un paciente de 13 años. El enfermo fallece 55 días después. Comprueban que el trasplante ha prendido, lo cual les inclina a rechazar la posible existencia de un inhibidor sérico. Los estudios más recientes se han realizado empleando cultivos celulares de médula ósea en un medio formado por coágulo plasmático con adición de eritropoyetina. Con este método, Friedman, Amato y Sanders, en 1976, llevan a cabo un estudio en cuatro enfermos y 30 controles normales, observando que aún en ausencia de células eritroides reconocibles, la médula de los cuatro pacientes con anemia presentó crecimiento de colonias. En dos de los pacientes que no estaban en tratamiento, el número de colonias fue inferior a los controles, mientras que los dos restantes tratados con prednisona presentaban colonias normales. Tampoco apreciaron la presencia de inhibidor sérico. En 1978, Nathan y Kohl's publican los resultados de interesantes estudios sobre los precursores eritroides de la anemia hipoplástica congénita, mediante cultivos de dichos precursores a partir de la médula ósea y sangre periférica. Investigaciones previas, usando modelos experimentales animales, habían mostrado que, con las técnicas de cultivo in vitro, podían ser identificados al menos dos tipos de células precursoras eritroides morfológicamente y diferenciadas. Estos dos tipos difieren por su tamaño y especialmente por su capacidad proliferativa. Según ellos, se presume que el tipo denominado BFUE, por sus siglas en inglés, Burst Forming Units Erythroid, dotado de mayor capacidad proliferativa daría lugar en vivo a la célula CFUE, Colony Forming Units Erythroid, unidades celulares con menor capacidad de proliferación. A su vez, éstas darán lugar a los primeros precursores eritroides morfológicamente reconocibles, también conocidos como eritroblastos. La aplicación de estas técnicas a cultivos de células precursoras humanas han revelado que los tipos BFUE y CFUE pueden ser identificados a partir de cultivos de médula, pero solo el tipo BFUE a partir de sangre periférica. Nathan y Coles, mediante cultivos a partir de médula ósea y sangre periférica realizados en pacientes afectos de anemia hipoplástica congénita, también conocida como AHC, en situaciones de brote y remisión, observan que las BFUE son indetectables tanto en sangre periférica como en médula ósea, que las CFUE se hallan muy disminuidas si el sujeto está en brote, que las BFUE permanecen disminuidas aunque el paciente se halla en remisión, que la adición de linfocitos de pacientes al medio no produce disminución de ningún tipo celular y que en respuesta a la estimulación con distintas dosis de eritropoyetina, la médula ósea de la AHC requiere para que se produzca crecimiento de las CFUE dosis 10 veces superiores a las habituales. Al administrar corticoides al paciente, se observó una rápida corrección de esta deficiencia. Ello prueba la mejoría indicida por los corticoides en el nivel de respuesta de los precursores eriteroides a la eritropoyetina. En consecuencia, los citados autores sugieren que la anemia de la AHC es el resultado de un déficit cualitativo y o cuantitativo de las BFUE, las cuales si se producen son muy poco sensibles a la eritropoyetina. A su vez, las CFUE producidas son escasamente sensibles a la eritropoyetina y lo mismo ocurre con los proeritroblastos. La consecuencia es una deficiente producción de eritrocitos. Hallazgos clínicos y hematológicos, la anemia se diagnostica por lo común durante los primeros meses de la vida. En un 15% se detecta ya al nacer y en más del 75% la anemia aparece antes de los 4 meses. Solo en algunos casos es diagnosticada más allá del año de vida. Esta anemia es por lo general severa, con hemoglobinas entre 2 y 4 gramos porcentuales, con ausencia o escasa presencia de reticulocitos, normocítica y normocroma, aunque en un momento u otro de la evolución puede detectarse una macrocitosis. Las series granulocítica y plaquetaria son normales, a excepción de que existe insuficiencia cardíaca congestiva. No se palpa hepatosplenomegalía. En médula ósea se aprecia una gran reducción o completa ausencia, 257 de los precursores eriteroides en todos sus estados de maduración. Las restantes líneas celulares son normales. En una variada proporción de casos pueden observarse otros hallazgos, elevación de la HBF en 10 o 15% de los casos, macrocitosis, presencia de antígeno I en la membrana y la elevación de algunos enzimas eritrocitarios, características que recuerdan los hematíes del RN. La elevación de la HBF podría estar determinada por la situación de estrés que afecta a la eritropoiesis. La anemia de Diamond Black Fund es una enfermedad hereditaria de la sangre en que la médula ósea no funciona bien para producir células sanguíneas. Por lo general se diagnostica durante el primer año de vida. Los signos y síntomas pueden incluir anemia con lococitos y plaquetas normales, malformaciones congénitas en el 50% de los casos y retrasos de crecimiento en 30% de los casos. Síntomas y clasificación. Dependiendo del gen mutado la anemia puede ser clasificada en varios subtipos y puede manifestarse un poco diferente. Por ejemplo, las personas que tienen una mutación en el gen RPL5 parecen tener problemas más graves que las personas con mutaciones con los genes RPL11 y RPS19. Las personas con mutaciones en el gen RPL5 tienen más posibilidades de tener defectos en el labio leporino y o fisura palatina y son más pequeños que lo normal. Las personas con mutaciones en el gen RPL11 tienen más anomalías del pulgar. Las personas con mutaciones en el gen GATA1 pueden tener una anemia más grave. Causas. La anemia de Diamond Blackfang puede ser causada por mutaciones en el gen RPL19 en el 25% de los casos o en los genes RPL5, RPL11, RPL35A, RPS7, RPS10, RPS17, RPS24 o RPS26 en el 25 al 35% de los casos. En casos muy raros la enfermedad es causada por una mutación en el gen GATA1. En el 40% al 50% restante de los casos se desconoce la causa. Estos genes proporcionan instrucciones para hacer varias de las diferentes proteínas de los ribosomas. Algunas proteínas ribosomales están implicadas en el montaje o la estabilidad de los ribosomas y otras ayudan a la construcción de nuevas proteínas o tienen otras funciones. La falta de funcionamiento de las proteínas ribosomales puede aumentar la autodestrucción de las células que forman la sangre en la médula ósea dando lugar a anemia. Herencia. La anemia de Diamond Blackfang se hereda de forma autosómica dominante. Es suficiente heredar una sola copia del gen anormal mutado para tenerse la enfermedad. Es más o menos 45% de los casos de la copia anormal que se hereda de uno de los padres que también tiene la enfermedad. En aproximadamente 55% de los casos la enfermedad no se hereda, sino que ocurre por primera vez en una persona, lo que se llama mutación nueva. En la herencia autosómica dominante, una persona tiene una probabilidad del 50% en cada embarazo de pasar el gen alterado o mutado a su hijo. Como ya se había mencionado, en casos raros la anemia Diamond Blackfang es causada por mutaciones en el gen GATA1 y en el gen TSR2 y se hereda de una manera ligada al cromosoma X. En este tipo de herencia, los varones tienen la mutación. Son afectados y pasan la mutación a todas sus hijas, pero no la pasan a ninguno de sus hijos varones. Las mujeres que heredan la mutación son portadoras, pero no tienen la enfermedad, aunque tienen una chance del 50% de pasar la mutación a sus hijos en cada embarazo. Los hijos varones que le heredan son afectados y las hijas mujeres que le heredan son portadoras. Tratamiento Algunas personas con la anemia de Diamond Blackfang no necesitan tratamiento porque tienen una enfermedad leve. En los casos que se necesite tratamiento, este puede incluir corticoides, transfusiones de sangre o trasplante de médula ósea con células madres de la sangre. En los corticoides, el tratamiento con corticoides se recomienda en niños mayores de un año de edad y mejora la anemia, pero aumenta el reencuentro de glóbulos rojos en más o menos 80% de los casos. Se usa prednisona con una dosis inicial de 2 miligramos kilos por día administrado por vía oral una vez al día por la mañana. Después de un mes, si no hay mejoría, los corticoides deben reducirse y suspenderte. Transfusiones de sangre Se puede hacer junto con los corticoides o cuando no hay mejora con los corticosteroides. La transfusión crónica con concentrado de glóbulos rojos se hace para mejorar la anemia y mantener una concentración de hemoglobina de glóbulos rojos de 80 a 100 gramos por litro, lo que generalmente es adecuado para mantener el crecimiento y el desarrollo. Transplante de médula ósea con células madres en la sangre El único tratamiento que cura la enfermedad. Las personas que reciben este trasplante deben de ser seguidos porque continúan teniendo un riesgo un poco elevado de tener leucemia y otros tipos de cáncer. Los mejores resultados de trasplante se obtienen cuando la donación de médula ósea es compatible con respecto al sistema de antígenos leucocitarios humanos, HLA, y cuando se hacen niños menores de 10 años de edad. ¡Gracias!